¡Pues bueno gente! Ya va siendo hora de probar esta nueva ISO del amigo Iginio Lockendero, ¿no? Sí, sí, Dragon Ball Super vs Dragon Ball GT V3, así que... ¡Vamos! Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal de JHK189, y en esta ocasión vamos a hacer un probando y jugando una nueva ISO, la ISO de Dragon Ball Super vs Dragon Ball GT V3 del amigo Iginio Lockendero que salió hace aproximadamente solamente dos días. Y nada gente, antes de empezar, decir que esto va a ser un vídeo largo, así que prepararos una Coca-Cola, una Phantom, una botella de agua, una cerveza, quién sabe, y unas patachuelas si es necesario. Pues nada gente, vamos a enseñar más o menos lo que trae la ISO, los menús y todo eso, vamos a ver el roster como es obvio, y después por último haremos un aleatorio de 5 vs 5, así que, como bien he dicho, vídeo largo. Pero antes gente, mandar un saludo a los miembros del canal, que son los siguientes, ya que como llevo ya bastante tiempo sin hacer directo, pues los voy a saludar aquí. Un saludo para Mateo Z, un saludo para Isaac Germán, un saludo para Corbe R, un saludo para Ticiel XD, un saludo para OzzyTorre1, un saludo para Douglas Acevedo, un saludo para HashtagJuanJomozXD, un saludo para Rodri Gutiérrez, un saludo para LarryGamer95 y un saludo para Lautaro Arce. Y también un saludo para los últimos donadores, que fueron Mario Santos, Alexis Martínez y mi amigo Manel Idiarte Calatayud. Y nada gente, decir que espero hacer directo dentro de poco, pero esta semana la tengo un poco complicada, ya que tengo que hacer un par de gestiones y aparte tengo que ir al médico, cosa que no tengo nada de ganas de ir. Iré con máscara, creo. Es serio, pero me río. Pues nada gente, dicho esto, vamos a ver qué contiene esta ISO. Eso, venga, vamos por Historia Dragón y vamos a ver si hay algo cambiado. Vale, seleccionar escenario y nada, como es obvio, pues no, es el modo Historia normal con los menús normales, solamente que el modo Historia estará cambiado porque es una ISO con mods, pero los diálogos y todo eso serán lo mismo. Venga, para atrás. Y nada, vamos a batalla definitiva. Esto nos interesa, nos interesa. Vale, misión 100, vamos a ver si tienen las imágenes cambiadas. Iniciar batalla. Y sí, veo que sí. Vale, pues perfecto, muy bien amigo Eugenio, muy muy bien. Sí que tienen las imágenes cambiadas. Las imágenes pequeñas están cambiadas. Y son concordes iguales a las grandes. Vale, perfectísimo. Nos vamos para atrás, por si acaso los vamos a mirar en supervivencia, aunque será exactamente lo mismo, supongo. Y nada, vamos a comprobarlo por si acaso. Ya sabéis que a mí me gusta mirar estas cosas. Y sí, está totalmente cambiado. Aquí tenéis a Lalito Super Saiyajin 4. Lalito Garza, gente. Hicimos un gameplay contra él hace poquito. Pues nada, le damos para atrás. Y ahora nos toca ver los torneos. Vamos a ver si están cambiados también. Yo creo que sí, gente. Yo creo que sí. Si misión 100 y supervivencia está cambiado, yo creo que los torneos también. Vale, voy a desconectar el mando, gente, y a volverlo a conectar porque me está bajando más rápido de lo normal. Supongo que os habréis dado cuenta. Venga, gira, torneo, dragón. Muchas veces pasa eso con el mando, que le doy una vez y baja de golpe y no me hace gracia. Y nada, venga, vamos a libre. Y vamos a ver si el roster también está cambiado. Una lástima que esa Kefla esté censurada. Una lástima. Vale, pues sí, también están cambiadas las imágenes pequeñas. Perfectísimo, gente, perfectísimo. Por cierto, esta ISO, gente, tiene muchos dragones malignos, eh. Mola mucho. Bueno, muchos no, los tiene todos, en verdad. Los tiene todos. La primera vez que los veo. Pues nada, gente, le damos para atrás y vamos a seguir. Vale, vamos a duelo. No, va a ser que duelo no. Esto será lo último donde veremos el roster y haremos el aleatorio de 5 vs 5. Así que vamos a evolución Z, que parece que ponga evolución 2. Pero bueno, venga, vamos. Sí, sí, parece que ponga evolución 2. Vale, el menú es el de siempre. Lalito Garza y el maestro Roshi con sus burbujitas durmiendo. Y nada, nos vamos para atrás, claro que sí. Vale, entrenamiento. Esto sí que estará cambiado. En casi todas las ISOs está cambiado. Y sí, aquí sale Bardock. Bueno, un Bardock con una armadura un poco extraña, en verdad. Pero buena imagen, buena imagen. Venga, le damos para atrás. Y vamos a seguir viendo esta ISO. Venga, centro de datos. Esto siempre suele ser igual también, con Bulma. Y sí, va a ser que sí. Es exactamente igual. Venga, para atrás. Continuamos con referencias de personajes. Ya sabéis que esto es muy interesante. Y nada, vamos a echarle un vistazo. Ya sabéis que aquí, mira, tenemos a nuestro Teletubbie favorito. Personaje odiado por muchos también. Y nada, vamos a ver a Goku, por ejemplo. Vale, Vermon. Ya sabéis, gente, que dependiendo el color, pues tendremos un traje. Ya en esta ISO, de ingenio lo que entero, se nos queda marcado. El color 1 sería este traje, el color 2 este traje, el color 3 este traje de Capsule Corp. Y el color 4 el traje de Daishinkan. Vamos a ver si concuerda, gente. Color 1. Vale, el traje naranja. El color 2 debe de ser el traje rojo. Ahí está. Perfectísimo todo. El color 3 el de Capsule Corp. Ahí está, correctísimo como tiene que ser. Y el color 4 el traje de Daishinkan. Pues sí, todo está correcto, perfecto, gente. Vale, pues le damos para atrás. Y vamos a probar, por ejemplo, con... Vamos a ver... Bueno, con todos los Goku será igual. Sí. Lo veis, Goku Super Saiyan Dios. Si los cogemos con traje 4, pues será con el traje de Daishinkan. Con las sombreras. Venga, le damos para atrás. Y vamos a probar, vamos a ver... Con Gohan, por ejemplo, a ver... Vale, Gohan también nos sale marcados. Hay en algunos personajes que ya no viene así, gente. El traje 1 el traje normal, el traje 2 el traje como de Piccolo, el traje 3 el del chándal, que es el traje más ven de humos que tiene Gohan. A ver... Aquí lo tenéis. Pfff, vale, bien. Qué desperdicio que hicieron con Gohan aquí. Y el 4... Vale. El de Piccolo también. Y entonces el 2... Vale. Este sería el de Dragon Ball Z. Y este sería, por decirlo de alguna manera, el del torneo del poder. De Dragon Ball Super. Vale, vamos a seguir. Vamos a ver otros ejemplos. A ver Piccolo. Vale, Piccolo también tiene diferentes trajes, por lo que estoy viendo. El traje 4, por ejemplo, es el de la armadura Saiyajin. Aquí lo tenéis. Un poco extraño ver a Piccolo con esta ropa. Un poco extraño. Vale, vamos a continuar. Krilin. A ver, Krilin no tiene imágenes pequeñas. El color 1 sería Krilin. Con el traje de Dragon Ball Super más anaranjado. El color 3... Vale. El Krilin de la saga de Freezer. El color 4. Vale. El Krilin de final de Dragon Ball Z con el pelo largo. Y el color 2. El Krilin de Dragon Ball Z con el traje más rojizo, por así decirlo. Vale. Interesante. Ya estáis viendo que tiene bastantes mods diferentes. Bastantes mods diferentes. Vale. Vamos a ver Vegetta en estado normal. Y vale. Ya estamos viendo que sí que hay diferencias. El traje 3 sería el de Capsule Corp. Vale. Perfecto. No hace falta verlo. Vamos a ver alguno más sorprendente. Si es que cabe. Si es que cabe. Vale. 5 estrellas. Forma gigante. Personaje que nunca he visto. A ver. Color 1. Está bien hecho el tipo. Está bastante mórbido. Bastante grasiento. Trocito de carne. Pero está bien hecho. Está bien hecho. A ver. En color 2. Vale. Le cambio la esfera del medio. El ombligo, por así decirlo. Vale. Y en color 3. Vale. A ver. Vale. Es el mismo que el del color 1. Y el color 4. Es exactamente igual. Vale. Vamos a ver otros. A ver. Vegetto, por ejemplo. Vale. Vegetto tiene diferentes trajes. El color 1. Es el traje normal. El color 2. Es el traje este extraño. La verdad es que hubiera estado guapo verlo así. El color 3. Es el... No sé de dónde es. En verdad no me acuerdo. No me acuerdo de dónde es este traje. Y el color 4. Está como si fuera un dios de la destrucción. Vale. Interesante. Tiene bastantes trajes, eh. Las isos de Ingenio Loquendero suelen destacar por estas cosas. Por estas cosas. Porque tienen bastantes mods. Vale. Vamos a ver Bra, por ejemplo. Vale. Color 1. Perfecto. Color 2. Vale. La Bra de Multiverse. De Multiverse. Color 3. Vale. Bulma o Bra. Dios, qué raro este mod, ¿no? Vaya piernas. Qué raro es. Bueno. Sería Bulma o Bra. No lo sé. Con su traje de conejo. Y el color 4. Vale. Sería Mai. Perfecto. Bueno. Ya estáis viendo que hay diferentes personajes, gente. Merece la pena verlo esto, en verdad. No voy a estar aquí yo todo el rato enseñándolo. Porque si no, el vídeo duraría dos horas. Y ya sabéis que estos vídeos son largos ya de por sí. Pues paso a hacerlos más largos. Vamos a ver por último a Kiabe. En estado normal. El Bendeuma del Universo 6. Venga. Color 1. El Kiabe normal. El color 2. El Kiabe con traje Saiyajin. El color... Vale. Ya no tiene más gente. Color 1. Color 2. No tiene color 3. Y color 4. Se fueron a buscar Tamako y nunca volvieron. El color 3 y el 4. Vale. Y por último, ahora sí, vamos a ver a Bótamo. Vamos a ver. Color 1. Vale. En color 2 será Dodoria. ¿Quién sabe? No. Es otro Bótamo, pero diferente. Diferente. Vaya cara que tiene este Bótamo. ¿Con cuál os quedáis, gente? ¿Con el Bótamo 2, que es este? ¿O con el Bótamo 1? Dejádmelo en los comentarios. Yo me quedo con el 1, ¿eh, gente? Vale. Y solamente tiene dos colores. Pues nada, gente. Ya habéis visto que hay diferentes cambios. Diferentes, diferentes cambios. Voy a ver uno último siempre. Digo el último y después me lío. Después me lío porque a mí me gusta ver también los mods que hay. Pero no puedo tirarme mucho rato aquí porque si no se me hace larguísimo el vídeo. Vale. Vamos a ver, por ejemplo... Vamos a ver... Vamos a ver a quién podríamos ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... Vamos a ver... Goku Jr., por ejemplo. Vale, venga. Color 1. Aquí lo tenemos. Y color 2. Tenemos a Goten en Super Saiyan 4. Vale, ya no tiene más colores. Pues nada, gente. Todos los personajes que hemos visto tienen diferencias entre colores. Así que echarle un vistazo a esto cuando os descarguéis la ISO porque merece la pena. Venga, le damos para atrás. Y por cierto, gente, no lo he dicho, pero como es obvio, en la descripción de este vídeo tendréis el enlace al vídeo del amigo Iginio Loquendero donde podréis descargar esta ISO. Lo digo siempre, no me acuerdo de decirlo al principio porque es de lógica que voy a hacer eso. Venga, vamos a opciones. Y aquí nada va a cambiar 100% seguro. Ahí lo tenéis. A Dende y al señor Piccolo. Venga, le damos para atrás. Y ahora sí, gente. Ahora sí, vamos a duelo. Y vamos a empezar lo importante. Vamos a ver el roster y vamos a hacer una batalla de 5 vs 5 en aleatorio. Así que duelo. Y venga, vamos. Ajustes de batalla. Vale, muy fuerte. Locutor 2. Transformación sí. Ajuste del mapa, ¿no? Todo correcto, perfecto. Y antes, gente, de ver el roster y hacer la batalla tenemos que ver una cosa muy importante para mí. Así que jugador 1 vs CPU y en solo. Vamos. Tenemos que ver si el mapa del torneo mundial está sin límite, gente. Vale, aleatorio. Aquí lo tenemos. Traje uno sí. Y normal, traje uno sí. Vale, el mapa que me interesa a mí este. Y nada, gente. Vamos a ver si podemos hacer... Si sales pierdes con esta ISO. Intentaré hacer un directo esta semana si es así. Con esta ISO en si sales pierdes. Yo creo que sí, ¿eh? Porque Iginio siempre suele poner... Siempre suele poner este mapa sin límite. Vale, Goten sin mangas. Y yo soy Yamchu. Yamchu, vaya batalla, ¿no? Venga, vamos. Bien, buena enganchada. Buena enganchada. Vale, vamos a probar. Y sí, gente. Exactamente estamos en un mapa sin límite. Así que tenemos que hacer un si sales pierdes con esta ISO. Haré un si sales pierdes cuando pueda. Canon. Es decir, un... Al mejor de 30. O del 35 o del 25. Lo que quiero decir, un directo largo, gente. Un directo de 3 horas. 3 horas y pico. 2 horas y pico. O 4 incluso. Vale, voy a quitarlo, gente. Ya he comprobado lo que quería comprobar. Y nada. Vamos a ver el roster, gente. El roster de esta fantástica ISO. Venga, para atrás. Jugador 1 vs CPU. Y en batalla, PD. Ahora sí, vamos. Nada, gente. Antes de empezar a ver el roster. Traguito de agua. Que llevo ya comentando un buen rato. Y tengo la garganta sequísima. Así que, traguito de agua. Traguito de agua. Siempre digo traguito. Pero siempre suelen ser super tragos. Venga, gente. Vamos a empezar. Vale. Estamos por el principio, ¿no? Sí. Venga. El primero que tenemos es Goku de Dragon Ball Super. Y lo tenemos en estado normal. En Super Saiyajin. En Super Saiyajin 3. En Super Saiyajin Dios. En Super Saiyajin Blue. En Super Saiyajin Blue Evolution. Y por último, en Ultra Instinto Dominado. El canoso, gente. Bueno, los tenemos todos los importantes. Menos en Super Saiyajin Dios. Dios, perdón. Dos. Que después voy a buscar tabaco y nunca volvió. Venga, gente. Le damos para atrás. Aquí tenemos a Vegeta. La tenemos en estado base. En Super Saiyajin. En Super Saiyajin Dios. En Super Saiyajin Blue. En Super Saiyajin Blue Evolution. Y en Ultra Instinto Dominado también. Vale. Venga. Vamos a continuar. Aquí tenemos a Gohan. En estado base. En Super Saiyajin. En estado definitivo o místico. Y por último, en Ultra Instinto Dominado también. Vale. Interesante. Venga. Le damos para atrás. Aquí tenemos a Trunks. De Dragon Ball Super. En estado normal. En Super Saiyajin. Y en Super Saiyajin Rage. Vale. No está mal. Continuamos con Picoro. Que lo tenemos solamente como Picoro. Ya está. Ya no tiene más formas. Aquí tenemos a Koten Niño. En estado base. Y en estado Super Saiyajin. Vale. Con Trunks supongo que será exactamente igual. Y sí. Va a ser que sí. Vale. Perfecto. Vamos a continuar. Por aquí abajo tenemos a Majin Buu. De Dragon Ball Super. Dragon Ball GT. Sirve para las dos. Para Super y para GT. Aquí tenemos a Yamcha. Vale. No tiene ninguna transformación como es obvio. Tenshinhan tampoco supongo. Tenshinhan tampoco supongo. Ahí está. El Maestro Roshi Full Power. Vale. Tenemos al número 17. Perfecto. Número 18. Y a Krillin. La Little Garza. Vale. Vamos a continuar. Aquí tenemos a Caulifla. De Dragon Ball Super. En estado base. En Super Saiyajin 2. Y en Super Saiyajin 4. Claro que sí. Vamos a continuar. Aquí tenemos a Mikhail. Mi parienta. Lo del tío Medusin. Por cierto. A ver si vuelve el tío Medusin. Lleva un buen tiempo de vacaciones el amigo. Sí, sí. Venga. Vamos a ver. Aquí la tenemos en estado base. En Super Saiyajin. Legendario controlado. Con alta imagen de selección. Me gusta mucho. Y por último en Super Saiyajin 4. Que le queda muy bien en verdad. Me gustan morenas pero no tóxicas gente. Frase bélica. Venga. Vamos a continuar. Aquí tenemos a Kiabel. Vende humos. Y lo tenemos en su forma base. En Super Saiyajin 2. Y en Super Saiyajin 4 también. Venga. Vamos a continuar. Aquí tenemos a Hit. Asesino del Universo 6. AKA cabeza de NP morado. Aquí tenemos a Botamo. Ya sabéis. Dodoria disfrazado. Aquí tenemos a Magueta. De Dragon Ball Super. A Frost forma final. Continuamos por aquí con Kefla. La fusión entre Mikhail y Kaulifla. En estado normal. Y en Super Saiyajin 2. Vale. Parece que en el traje 2. Está Kaule. Que sería la fusión de Kefla y de Kaulifla. Pero con... O sea de Kefla. Perdón. De Kale y de Kaulifla. Pero en vez de con los potaras. Con la danza Metamoru. Y aquí tendríamos... A la que es al parecer. Por lo poco que se ve en verdad. Kefla. Bueno. Baby Kefla en verdad. Va interesante. Vamos a continuar. Aquí tenemos a Aniraza de Dragon Ball Super. Aquí tenemos a Bergamo. Trio peligro. Ya sabéis Bergamo. Gente es el amigo de los niños. Vale. Perfecto. Aquí tenemos a Ribrian. Vale. Aquí tenemos a Dispo. Hashtag la liebre. Aquí tenemos a Topo. Tropas del orgullo. Y vale. También tenemos a Topo Hakaishin. El topo de la playa. Gente. Continuamos con Jiren. De Tropas del orgullo. Y con Jiren Full Power. Jiren el rojo. Gente. El mamadísimo. Vale. Venga. Vamos a continuar. Aquí tenemos a Bardock. De Dragon Ball Super. En estado normal. Vale. Lo tenemos también en Super Saiyajin Blue. Y en Super Saiyajin 4. Vale. No está mal. Continuamos con Broly. De Dragon Ball Super. El canon. El de la película. Estado base. Estado Super Saiyajin. Estado Super Saiyajin Legendario. Y por último. Super Saiyajin 4. Bueno. Me faltaría el estado Iracundo. Que es un estado muy interesante. Pero bueno. No está mal. No está mal. Venga. Vamos a continuar. Con Moro. Hashtag la cabra. Seguimos con Merus. Patrullero galáctico. Continuamos con Black Goku. En estado normal. En Super Saiyajin Rose. Y en Ultra Instinto Dominado. Espero que no sea el de la ISO del amigo Franco. Ya sabéis. El super chetado. Gente. No lo sé. Algún día lo sabremos. Ya sabéis que tenemos que hacer bastante gameplays con esta ISO. Y si no lo sabíais. Pues lo sabéis ahora. Venga. Vamos a continuar. Aquí tenemos a Zamasu. Zakaisin. Que iba a decir. Madre mía. ¿Cómo estoy? Kaioshin del Universo 10. Tenemos a Zamasu aquí. Aquí tenemos a Zamasu Fusión. Vale. Los trajes son interesantes. El traje 1 es el Zamasu normal. El traje 2 es el Zamasu deformado mutante. El traje 3 sería el Zamasu del manga. Y el 4 sería el Zamasu con parches y cosas. Que lleve tiempo en el canal lo entenderá. El Zamasu de Super Dragon Ball Heroes. Gente. Vale. Vamos a ver. Continuamos aquí con Kord. Un nuevo ángel. Ya que nunca lo había visto en una ISO. Nada. Del Universo 8. Esto nos dará pie a hacer un gameplay. Ya lo tendréis en un futuro. Y nada. Tenemos también a Liquid. Dios de la Destrucción. A Vermouth. A.K.A. Crestal Payaso. A Sidra. Dios de la Destrucción. A Geles. A Champa. Y a nuestro amigo Bills. A.K.A. Gato Mafia. Que nada. A ver. Tenemos aquí un Bills. Aquí otro Bills. Aquí a Bills pequeño. Este sería Bills niño. Y por último tendríamos a Baby Bills. Como color 4. Interesante. Vale. Vamos a seguir. Claro que sí. Aquí tenemos a Marcarita. La guapa Marcarita. Que es la primera vez que también la veo en una ISO. Continuamos con Wiss. Seguimos con Vados. Continuamos con el asistente de Zeno Sama. O guardián de Zeno Sama. Como lo queréis llamar. No sé si será fuerte. Supongo que sí. Aquí también será un chetado. Quién sabe. Ojalá me toque ahora. Continuamos con Zeno Sama. El cabeza de melón. Seguimos con Daishinkan. Gran Sacerdote. Continuamos con Goku. Super Saiyan Blue Kaioken por 10. Vale. Continuamos con Kumoli. Super Saiyan Legendario. Que sería la fusión entre Cumber y Broly. Vale. Vamos a seguir con Pizeta. Todo un clásico. La fusión entre Picoro y Vegeta. Seguimos con Gokan. Ultra Instinto Dominado. Un personaje que me perseguía. En la ISO de Jonathan de Dragon Ball Fan Mods. Me seguía muchísimo. Siempre iba en contra de mi persona. Y nada gente. También es un clásico. La fusión entre Goku y Gohan. Vale. Vamos a seguir con otro clásico. El Tiencha. La fusión entre Denshinhan y Yamcha. Vale. Continuamos con Gotenks Niño. Super Saiyan 3. Continuamos con Gogeta. En estado normal. Ya sabéis. El estandarto del team de la CPU. Estado base. Super Saiyan. Super Saiyan Blue. Y Ultra Instinto Dominado. Vale. Vamos a seguir. Aquí tenemos a Vegetto. En estado normal. Super Saiyan. Super Saiyan Blue. Y Ultra Instinto Dominado. Lo mismo que Gogeta. Claro que sí. Y nada. Vamos a seguir. Aquí tenemos a Cell. Super Perfecto. Ponte Verga. Y Cell Super Saiyan 4. Vale. Continuamos con Freezer. En su forma final. Y su forma Golden. Evolución Definitiva. Golden Freezer de toda la vida gente. Venga. Vamos a continuar. Aquí tenemos a Black Goku pequeño. En estado normal. Tenemos a Black Goku pequeño. En Super Saiyan Rose. Y por último. A Black Goku. Adulto ya. En Super Saiyan 4. Vale. Vamos a continuar. Aquí tenemos a Gotenks. Adulto de Dragon Ball GT en Super Saiyan 3. Y por último también en Super Saiyan 4. Vale. Seguimos. Aquí tenemos a Super Buu Daishinkan absorbido. Y Super Buu Wish absorbido. Vale. El chicloso le gusta absorber. Vale. Vamos a continuar. Aquí tenemos al pequeño Buu. Bills absorbido. Más conocido como Kid Buu Bills. Con una imagen de selección. Cuestionable. Seguimos con un super chetado gente. Zell Buu Zer. Super Fusión. Y no sé por qué pone que es de Dragon Ball Super. No lo entiendo. Esto no es de Dragon Ball Super. Esto. No es canon. Si fuera canon el mundo terminaría gente. Zell Buu Zer siempre ha sido de Dragon Ball AF. Vale. Venga. Vamos a seguir. Aquí tenemos a Trunks. De Dragon Ball GT en estado normal. En Super Saiyajin y en Super Saiyajin 4. Vale. Vamos a continuar con Gohan. Que es exactamente igual. Estado base. Super Saiyajin y Super Saiyajin 4. Vale. Continuamos con Goten en estado base. En Super Saiyajin y en Super Saiyajin 4 también. Claro que sí. Y venga. Continuamos con Bra. La segunda hija de Vegeta y hermana de Trunks. Que solamente tiene el estado base. Continuamos con Pan. Que tiene el estado base. Y de repente nos pasa al Super Saiyajin 4. El Super Saiyajin 1, el 2 y el 3. Se fueron al carré y nunca volvieron gente. Se perdieron buscando tabaco. Vale. Vamos a continuar. Aquí tenemos a Vegeta en estado normal. El Vegeta de Dragon Ball GT. Estado base. Super Saiyajin. Super Saiyajin 3. En tus sueños Vegeta. Y Super Saiyajin 4 Full Power. Venga. Vamos a continuar. Aquí tenemos a Goku. De Dragon Ball GT en estado base. Super Saiyajin. Super Saiyajin 3. Super Saiyajin 4 Full Power. Y Ultra Instinto dominado. Gente. Un canoso siendo muy pequeño. Venga. Vamos a continuar. Aquí tenemos a... Uy. Se me ha ido el mando. El mando furula como le da la gana. Y nada gente. Aquí tenemos al Doctor Mew. Que es la primera vez que lo veo también. Aquí tenemos a Ledgic. Personaje de Dragon Ball GT. De los primeros capítulos. Aquí tenemos a Muchi Mochi. Demonio del látigo. Este personaje tiene un diseño brutal. Dentro de Dragon Ball GT. Y ojalá hubiera sido un personaje más poderoso. Ojalá. Y nada. La verdad es que a mí me gusta su diseño. Su diseño me gusta mucho. Y hablo no del juego en sí. Sino del anime de Dragon Ball GT. Me gustó el diseño de este personaje. Lástima que solamente salió en un capítulo. En verdad. Aquí tenemos a Rudo. Dios de la destrucción. Este diseño sí que no me gusta nada. Me parece ridículo. Parece un bebé. Vale. Continuamos. Aquí tenemos al General Rildo. Vamos. Aquí tenemos a Baby Vegetta. Forma final. Y también lo tenemos en Super Saiyajin 4. Vale. Vamos a continuar con Super Número 17. Vale. Continuamos aquí con los dragones. El dragón de 7 estrellas. Vale. Con su forma de pan absorbida. Continuamos con 6 estrellas. Forma falsa. Haciéndose pasar por una mujer. Hashtag mal. Nunca hagáis eso. Y su forma verdadera. Bastante turbio. ¿Verdad? Vale. Vamos a continuar. Aquí tenemos a 5 estrellas. Y 5 estrellas forma gigante. Continuamos con el 4 estrellas. El 3 estrellas. El 2 estrellas. Que es el machusta. Y el 1 estrella esferas de dragón absorbidas. Sí, sí. Tenemos los 7 dragones aquí, gente. Interesante. Está hizo. Hashtag novedad. Qué feo que es el topo este, tío. Ahí. Venga, continuamos. Por cierto, podríamos hacer un 7 estrellas versus topo, ¿no? Sería una buena batalla, en verdad. Sería una buena batalla. La que me gustaría hacer también sería la del Dr. Mew versus el Dr. Gero. Pero el Dr. Gero no está aquí en esta ISO, creo. Bueno, después le... A ver, sí. En verdad lo voy a ver ahora en un momento. Pero creo que no. Creo que no estaba. No, no está. Una lástima, gente. Una lástima porque el Dr. Mew versus Dr. Gero también sería bastante bonito. Y ya os aviso que también había pensado otra, que era bastante interesante. Que era de parecidos razonables. Entre Rudo versus Mosco. Pero en esta ISO no está Mosco, gente. Es una verdadera lástima. Porque sería otro gameplay muy interesante. Como el del Dr. Mew versus el Dr. Gero. Vale, vamos a ver. Vamos a continuar. Lo habíamos dejado por aquí. Vale, seguimos. Aquí tenemos a Rumoshi, dios de la destrucción. Del universo... No me acuerdo ahora cuál era el de Zamasu. Su universo... No me acuerdo, en verdad. El universo 10, si no recuerdo mal. Sí, el universo 10. Aquí tenemos a Kitela, el dios del Team Tóxico. El estandarte. Aquí tenemos a... Por cierto, no tienen ninguna transformación más, como estáis viendo. Aquí tenemos a Zamasu Fusion en Super Saiyajin 4. Aquí tenemos a Kefla en Super Saiyajin 4. Gogeta, Super Saiyajin 4 Full Power. Vegetto, Super Saiyajin 4 Full Power. Aquí tenemos a Magi Noob, a.k.a. Neymar con chaleco. Continuamos con Goku de 100 años después. Seguimos con Goku Jr. en Super Saiyajin. Continuamos con Vegetta Jr. en Super Saiyajin. Aquí tenemos a Super Bujir en absorbido. Para quien se lo pregunte, gente. Antes de grabar este vídeo que estoy haciendo, tengo ya preparado el vídeo de la absorción de Buu. Es decir, Jiren vs Super Bujiren absorbido. Lo tengo grabado, gente. Y nada, y por último tenemos a Krillin en Super Saiyajin 4 con el que ya hicimos un gameplay. Pues nada, gente. Habéis visto, el roster está bastante bien, en verdad. Una lástima que falten personajes. Porque hay un montón de dioses de la destrucción. Aquí tenemos a Kitela, a Rumoshi. Y hay una fila donde tiramos un montón. Aquí, ¿lo veis? Hay un montón, pero me falta mosco, tío. Para hacer un parecido razonable con este trocito de carne, en verdad, metálico. Una lástima, en verdad. Y una lástima también que falte el Dr. Guero, tío. Don Ramón. Don Ramón vs Don Ramón de Dragon Ball GT. Una lástima. Pero bueno, el roster en general está bien. Está bastante bien la ISO, las imágenes me gustan. Y es una ISO que sí, la verdad es que representa bastante Dragon Ball GT y Dragon Ball Super. Aunque hay algunas cosas que son raras. Como por ejemplo, que esté por aquí Cellboother. O que esté, yo que sé. Hay algunos personajes, en verdad, que sobran un poco. Pero bueno, ya sabéis que yo no creo las ISOs, gente. Yo no las creo. Solamente digo lo que me parece bien y lo que me parece mal. Siempre con respeto, en verdad. Pues nada, gente. Vamos a hacer el aleatorio de 5 vs 5. Pero antes, traguito de agua de nuevo. Ya sabéis que soy de garganta seca. Traguito de agua. Y ahora sí, gente. Comenzamos. Venga, el primero. Para mi equipo. ¿Será normal? Traje uno sí. Vale, Bermud. Bien. Bien, que le está el payaso. Me gusta. Bermud, dios de la destrucción. Dragon Ball Super. Me gusta, gente. Me gusta, me gusta, me gusta. Venga, el segundo. Para mi equipo. ¿Será normal? Traje uno sí. Vale, Picoro no está mal tampoco. Por cierto, hay una cosa que me fastidia. De las ISOs del amigo Eugenio Loquendero. Aunque esta ISO me parece que aparte de ser de Eugenio Loquendero. También está hecha por Mateus Nerd. En verdad, una colaboración entre Mateus Nerd, que no lo he dicho aún, y Eugenio Loquendero. Pero lo que me molesta, gente, es que en vez de color uno pone traje uno. Y a mí eso me lía, gente. Me lía. Estoy muy acostumbrado y enamorado incluso del color uno, gente. Y me cuesta mucho cambiar. Color uno, traje uno. No. Mi mente no lo asimila, gente. Venga, gente. De momento tenemos un buen time. Me venga el tercero para mi equipo. ¿Será normal? Traje uno sí. Vale, Mikhail. Mikhail. Con alta imagen de selección. Super Saiyajin legendario controlado. Bien, 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 bien. De transformar esta en Super Saiyajin 4, si me acuerdo. Venga, el cuarto para mi equipo. ¿Será normal? Traje uno sí. Vale, Kefla en Super Saiyajin 4. Vaya pedazo de team que me está tocando. Sí, sí. Un team muy de Wii, eh. Mikhail y después Kefla. Me persigue Kefla, gente. Me persigue. Desde que el tío Medusin no sube vídeos, Kefla me quiere aún más. Por cierto, a ver si vuelve el tío Medusin ya. Ya va siendo hora. Venga, y el quinto y último para mi equipo. ¿Será normal? Traje uno sí. Vale, Wii es un ángel. El macho. Vaya pedazo de team, eh. Vaya pedazo de team. Aunque bueno, gente. Es verdad. Antes de empezar también. Ya os habréis dado cuenta. Cuando he probado lo de si sales pierdes, supongo. Pero aquí, gente. Todos los personajes tienen las mismas barras de vida. Aunque la diferencia entre poder de personajes sí que se nota. Pero todos los personajes tienen las mismas barras de vida. Que os voy a decir ahora cuántas son. Ya que Ginio lo puso como un comentario fijado. Si no recuerdo mal, eran 10, eh, gente. Así que lamentablemente, en verdad. Pues bueno, tenemos un pedazo de team. Pero todos tienen las mismas barras de vida. Yamcha tiene las mismas barras de vida en esta ISO. Que ese es el buzzer que hemos visto, gente. Hashtag Injusticia. Vale, voy a verlo. Esperadme un momentito. Yo lo tendría que haber hecho antes. Y haberme lo apuntado en un papel. Pero ya sabéis que yo improviso. Hago vídeos como si fueran directos, en verdad. Señor J, ¿por qué no ser directos? Porque últimamente estoy menos en casa. Y aparte el internet no me funciona muy bien. Y aparte los servidores de YouTube tampoco la van muy bien. Pero bueno, esta semana intentaré hacer uno o dos. Vale, sí. Por lo que estoy viendo, el link está subido en el blog de Mateus Nerd. Y por cierto, esta versión no tendrá barras de vida adaptativas. Todos los personajes tendrán 10 barras de ki y... No, 10 barras de vida, perdón. Y 5 barras de ki. Vale, pues sí. Todos los personajes tienen 10 barras de vida, gente. Pero bueno, la diferencia entre poder sí que se nota. Venga, le damos a Finn. Pedazo de team que tenemos, por cierto. Ahora sí, fin. Y nada, vamos a empezar con el team de la CPU. Venga, el primero para el equipo de la CPU será normal. Traje uno, sí. Vale, el general Rildo. Vas a ser bailado. Vas a ser bailado por Cresta el payaso. Venga, el segundo para el equipo de la CPU será normal. Traje uno, sí. Vale, pan. De momento el team de la CPU flojito, ¿eh? Flojito, flojito. Venga, el tercero para el equipo de la CPU será normal. Traje uno, sí. Vale, Goten en Super Saiyajin. Sí, el team de la CPU, flojito. Venga, el cuarto para el equipo de la CPU será normal. Traje uno, sí. Vale, Jiren. ¿Por qué hablo, gente? ¿Lo veis? Esto ya no es moco de pavo, gente. Esto ya no es un flojeras. Esto ya no es un chustiferio. Esto ya es potencia, gente. Jiren. Jiren. Jiren el gris. Jiren tropas del orgullo. Venga, y el quinto y último para el equipo de la CPU será normal. Traje uno, sí. Vale, Sidra, dios de la destrucción. Se pone seria la cosa, ¿eh? Se pone bastante seria con los dos últimos. Sidra, a.k.a. el vikingo. Pues bueno, el team de la CPU, los dos últimos no están mal, pero los tres primeros son asequibles. Igualmente, recordar que todos los personajes tienen las mismas barras de vida, como bien he dicho, que son diez. Así que, bueno, tampoco, no que sé. Puede ocurrir un milagro y el team de la CPU puede ganar. Venga, le damos a fin y nada, vamos a ver los mapas que tenemos por aquí. Vale, tenemos este mapa de noche, este mapa de yermos tarde, el planeta Kai Osama, llevaba tiempo sin verlo en una ISO. Tenemos Rock Mountains Die, tenemos Peach Castle, este sería un mapa sobre Mario 64. Aquí tenemos el planeta Plant, aquí tenemos, vale, la estrella de la muerte, aquí tenemos las Islas de Noche, el mundo de Zamasu, el futuro de Trunks, Super City, GT City. Continuamos con el torneo de fuerza, el torneo de fuerza medio, mapa que me gusta mucho. Continuamos con torneo de fuerza fin, torneo de champa, torneo de cel, Glaciar Broly, continuamos con GT Hearth, continuamos con Montaña Paoz Anime, seguimos con el castillo de Disney de Kingdom Hearts, seguimos con Kame House, continuamos con el palacio de Uranai Baba, seguimos con el infierno de Dragon Ball GT, continuamos con el templo de Kamisama, seguimos con la habitación del tiempo, continuamos con el planeta supremo del universo 7, aquí tenemos el infierno, aquí tenemos Namek Kusein, con la imagen del juego este que no me acuerdo como se llama, que es muy malo, que mezcla muchos animes, continuamos con Glaciar Destruido, aquí tenemos la imagen de Aleatorio para escoger mapa, la nave de Freezer, planeta Sufurujin y el planeta Bampa donde se crió Broly. Vale, la música no la escucharéis porque yo siempre pongo mi música por separado, pero vale, parece que tiene soundtracks de Dragon Ball Super, Dragon Ball Super, Dragon Ball Super, Dragon Ball Super 4, Dragon Ball Super 5, Dragon Ball Super 6, Dragon Ball Super 7, Dragon Ball Super 8, Dragon Ball Super 9, Dragon Ball Super 10, vale, el opening de Dragon Ball Super, 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 Dragon Ball Me gustaría jugar en este por ser nuevo, pero me da cosa que se me trabe la ISO o que el mapa se vea muy borroso. Así que no me la voy a jugar, ya jugaré en ese mapa en un futuro, en un gameplay. Voy a jugar en el planeta supremo del universo 7, ¿no? Sí, venga. Y más preámbulos, gente. Comenzamos. Y nada, gente. Recordad que, como siempre, abajo en la descripción de este vídeo encontraréis el enlace a mi canal secundario llamado Gato Mafia. Suscribiros y también encontraréis el enlace a mi Instagram. Y nada, gente. Suscribiros a este canal si no lo estáis aún. El canal de JHcon89. Dejar un pedazo de like. Compartir el vídeo con vuestros amigos. Suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Con campanita, gente. Y yo qué sé. No sé, malignos. Compartir el vídeo con vuestros amigos para que vean esta hermosa ISO, gente. Esta hermosa ISO. Parece que yo me engolgo de piscina, en general. Vale. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Ah, tío. Es tan lento que me cuesta hacerle evasiones. Me tira el puño, eh. Tiene complejo de número 16. Tú, qué spamero, eh, ¿no? Vamos. Por cierto, este champa... O sea, este champa, perdón. ¿En qué estoy pensando? Este Bermud no es el chetado, eh, gente. No es el que está el payaso el completo. Voy a hacer un agarre para que lo veáis. No es un personaje ordinario. Es más fuerte de lo normal. Bien. Pero no es el super chetado. El agarre... Se ha dejado. Ha hecho una contra, eh, el tipo. Vale, me cheto. Con un punto perfecto. Buena contra, tío. General Rindo está fuerte, eh. Va en serio el tipo. Va muy en serio. Agarrón. Ahí lo veis. Le quitamos. Bueno, no está mal. 4.350. Le quitemos más de lo normal. Pero no es el... El super Bermud. Que conocemos muchos. No quita 17.000 con el agarre. ¡Vamos! Igualmente esta batalla la deberíamos de ganar. Venga, enganchale. Bien. Bien, bien, bien. A ver el poder. Vale, 13.960. No está nada, nada mal. ¡Vamos! Yo la verdad es que ya sé cómo era Bermud. Porque tengo una batalla también preparada con él. Donde será el personaje principal. A ver quién adivina qué gameplay puede ser. Es de una serie del pasado, gente. Es de una serie del pasado. Ya he dicho que también había hecho el de las absorciones de Buu. Es decir, tengo un vídeo de Jiren versus Super Buu Jiren. Y con Bermud tengo otro gameplay con el que yo juego con él. Contra otro personaje. Otro personaje que es nuevo. En esta ISO. A ver quién adivina el gameplay que tengo grabado, gente. Eso fue el fin de semana, gente. El viernes salí. Y el sábado hice bondad, entre comillas. Y grabé tres vídeos, en verdad. El de Krillin. Que es el que visteis el mismo domingo. El de Jiren versus Super Buu Jiren. Y el tercero en Discordia, que es el que estoy diciendo. Vamos. Donde yo manejo a Bermud y lucho contra otro personaje. A ver quién adivina a qué serie pertenece ese gameplay. Porque es una serie que está en mi canal, sin terminar. Ya que no había más personajes contra los que luchar. Y a ver quién adivina contra qué personaje es. Es muy sencillo, gente. Muy sencillo. Al carril General Rildo. Y yo, como ya había luchado con Bermud, ya sabía que no era el chetado. Pero igualmente es un personaje superior a lo normal. Pero no es el Crestal Payaso al límite, por así decirlo. Vale, Pan. Pícoro, que es tu niñera, te va a dar candela. Te va a dar candela. Vámonos. Venga. Pícoro. Buena contra, Pan. Muy buena contra. Vámonos. Una contra, ¿no? Yo quería una contra, solamente una contra. Vale, tengo aquí al máximo. Y bueno, gente, ya habéis visto, en verdad, que el HUD es bastante diferente. Que son cosas tan normales, en verdad, que no las suelo comentar. Supongo que ya os habéis fijado que el estilo de letras y de barras de vida está bastante bien, en verdad. Está bastante bien. Levántate. Vale, el poder final no se lo he hecho. Porque si no se iban a chocar todas las bolitas contra el suelo. Y bueno, a mí la verdad es que el estilo así del HUD, de las imágenes pequeñas, de las barras de vida y todo eso, me gusta bastante. Pero me sigo quedando con un estilo más normal, en verdad. Lo hace un poco dificultoso de ver. Sobre todo cuando estás con el ki al máximo, no sabes cuánto ki al máximo te queda. ¡Gah! ¡Gah! Pero igualmente no está mal, ¿eh? No me desagrada. ¡Vamos! Y aparte tiene cosas bastante interesantes que están cambiadas, como cuando estás haciendo el choque, que te marca lo de girar el joystick de manera diferente. Me parece que este mapa es sin límite, ¿no? Estamos muy altos. A ver. Sí, es sin límite. Es sin límite. Pues cuidado, gente, que se puede trabar. Cuidado que se puede trabar, ¿eh? Nunca se sabe lo que puede saber. O sea, lo que puede pasar, perdón. Lo que puede saber. Madre mía. Estoy grabando gente recién levantada. Recién levantada. Falso coraje. Vale, tengo... Vale, me acabo de chetar. Vamos. ¿Lo veis? Ahora como tenemos eso verde, se supone que tenemos el ki al máximo. Cuando lo tenemos en azul, son barras de vida de ki normales. Cuando están verdes, ki al máximo. Poder final. Se van a chocar un montón de bolas contra el suelo. ¿Lo veis? Poder final es para engancharle en el aire 100%. ¡Vamos! Vale, tengo activado el Zanzoken, se supone. Que va a ser que no. Era una onda expansiva, simplemente. Y casi te tengo, pan, ¿eh? Casi te tengo. Lo malo es que... El siguiente Jiren, gente. El siguiente Jiren, que no será tan sencillo. No será por a contra. No será tan sencillo de eliminar. Al carré, pan. Al carré. De momento, muy sencillo todo, ¿eh? Muy sencillo. Bien cubierto, Piccolo. No sé quién sacar ahora, ¿eh? A Wish. Vamos a sacar a Kefla. En Super Saiyan 4. Venga, Kefla. Tiene un buen manejo. Tiene un buen manejo. Venga, panterita. Mi panterita rosita. Aunque aquí de rosa tiene poco. Parece lila. Bueno, es que es lila, ¿verdad? No es que lo parezca. Es que es lila. Cuidado. Ah, me ha enganchado. Me ha enganchado el marcianito mamadísimo, gente. Mamadísimo. Buah, ya estamos con la meditación esa. Vale, bien. Pensaba que tendría más evasiones. Y cuando se cheta, cuando hace... Depende de qué habilidad Jiren. Tiene un montón de evasiones. Y no mola nada, gente. No mola nada. Vamos. A contra, me he hecho ahí. Ficas evasiones, pero al final gano yo. Al final tiene una carga de animación muy larga, tío. Lo veis, tarda un montón, tío. Las animaciones cargando el kit, tío, son lo peor que hay, tío. Son de lo peorcito. Hasta que carga, tío. Pasan tres segundos, por lo menos. Vámonos. Vale, se acaba de chetar. Madre mía, Willard. No. Me ha enganchado, tío. Ya vas a llevar el poder final. Nada más me incorpore de nuevo, el poder final te lo vas a llevar. Ante ráfagas. No. No le afectan. Vaya cuadradito puro que me ha hecho. Me parece que lo del poder final se va a quedar... Qué pesado que es, ¿no? Ahora. Ahora. Tú. No me deja. Vale, bien. Ahora. Poder final. No. Qué maligno, tío. Qué maligno que es. Se ha reído en mi cara, gente. No tiene vida azul, ¿eh? Vida azul. Le quiero ver la vida amarilla. Recordar, gente. Diez barras de vida. Aquí, cuando se le ve la vida amarilla, ya se supone que es vida verde. ¿Qué significa eso? Que le quedan siete barras de vida o menos. Vale, me he chetado al menos. Pero tiene unas animaciones muy largas, tío. Esta Kefla. Por la contra, tío. ¿Cómo está el marcianito, macho? Está en modo profesional. Engánchale. No se deja, tío. No me deja chetarme ni nada. Es un pesado. Es que está muy pesado, ¿eh? Ahora sí. Engánchale. Dime que sí. No se deja, tío. No se deja el portentoso maligno ese. Uf. Madre mía, tío. La CPU sabe que me he sobrepasado un poco con Pan. Y con el general Rildo. Y está abusando de mí ahora. Lo que no sabe es que tengo a Wish. Tengo a Vermut aún. Y tengo a Mikhail. Así que es imposible que la CPU gane. Señor J no llamará al mal tiempo. Sí, mejor que no. Porque últimamente estoy perdiendo más que nunca en mi canal. Pero bueno, con la forma inicial versus forma final. Es lo normal, ¿eh? Y con la ISO AFV4 de Pipe. Más. Porque esa ISO me odia. Acabo de hacer tremenda contra Zeta que no ha servido para nada. No ha servido para nada. No veo enganchas. Venga, poder final. Qué rica pasión, ¿eh? Ahora sí, por Dios. Ahora sí. Salió el guardián de Zenosama. Ha salido por ahí, ¿eh? Ha salido por ahí el guardián de Zenosama. Vale. Apenas le vemos la vida, amarilla al maligno mamadísimo este. Al mortal más fuerte de todos los universos. Meditación de nuevo. Me la va a matar en breve. Ha sido un fiasco, ¿verdad? Cuidado. Me la mata. Ya está. Pabea bastante, ¿eh? Por eso este tipo. Pabea bastante. Pues nada, gente. Va a salir wish. Wish, wish, wish. Vale, es el diseño nuevo de wish este. A mí me gusta más el anterior, ¿eh? Bastante, bastante más. Madre mía con Jiren, tío. Es que la CPU lo maneja como si fuera Dios. Vamos. Tiene mejor control Jiren. Que wish, pero bastante, ¿eh? También quita más, ¿eh? Creo yo. Vale, me cheto con un punto. Eso me gusta. ¡Oh, míralo! Mira, luego las habilidades. Las usa y todo. Engánchale, venga. Pues no. Me anticipé demasiado. Me anticipé demasiado. Me estoy poniendo tenso. Le veo mucha vida aún, ¿eh? Le veo mucha, mucha vida a ese Jiren. Y eso no me gusta nada. Lo mismo que una ensalada. Yo quiero hamburguesa y papas. Vaya tela, gente. Venga, me cheto. Y me voy a por ti, venga. Él se cheta también. La CPU sabe manejarlo bien, ¿eh, gente? Ya sabemos que Jiren en esta ISO, en los isales pierdes, aleatorios, batallas de teams. Cuando salga en el team de la CPU será alguien que me molestará bastante. Porque la CPU lo maneja bien, ¿eh? Es un Gogeta Super Saiyan Blue. Me ha enganchado en el poder. Te voy a tirar el poder final. No me dejas en paz. 6.780. Qué poco. Poder final, venga. La destrucción sinfónica en tu cara. Ahí está. 19.820. No está mal. Venga, la segunda detrás de ti. ¿Cómo tarda tanto? Mira, lo ha quedado sin camiseta. Otra vez me engancha con ese poder, tío. Me ha quedado sin camiseta. El grisáceo, mamadísimo. Vamos, cuadradito. No se puede hacer el cuadradito puro con Wish, tío. Qué decepción. Qué decepción. Vale, me cheto de nuevo. Quiero el chetado siempre, gente. Siempre mamado quiero ir. Venga. Vale, con la meditación y las evasiones y las tonterías que tiene, macho. Es de lo mejorcito que hay, Jiren, macho. Otra vez, tío. Otra vez se cheta. Otra vez tiene un montón de evasiones. Es intocable, tío. Otra vez. Un poder final. En vez del segundo poder, en esta ocasión el poder final ya. Está pasando la CPU. Se pira el maligno ese, tío. Vale. Mikhail. Vas a luchar contra Gotten. Contra Gotten. Casi me engancha, pero no se ha pasado de largo. Gánchale, venga. Ahí está. 2.350. Se estaría cubriendo, ¿no? Supongo, porque si no, alto chustiferio. Uy, uy, uy. Nos estamos metiendo debajo del mapa. No me gusta. Salgamos de aquí. Salgamos de aquí. Que los sitios oscuros son malignos. Venga, Super Saiyan 4. Mikhail. Muy preciosa Kayle. Miradla. Qué bien le queda al moreno, gente. Qué bien le queda al moreno. Solamente queda que el pelo fuera liso. Qué lástima. Vamos, a ver, venga. Voy a por ti. Vamos mal, eh. He comenzado muy bien, pero ahora el nivel está bajando mucho. Me he quedado sin ki. Me he quedado sin ki. Vamos. Venga. Vámonos, Goten. Miradlo. Qué bien usado eso. Qué bien usado la onda expansiva. Vale, tengo dos puntitos. A ver si me cheto con dos puntos. Cuando pueda lo pruebo. Bien. Venga. Buena contra. Vale. Con tres. Vale. Nos chetamos con dos. Había llegado a tres puntos. Pero nos ha sobrado uno. Así que con dos nos chetamos. Cuadradito puro para el niño. Super Saiyajin. Bien. Ah. Hemos trapasado la roca, gente. Bien. Poder final. Para ti. Ah, tío. Voy a hacer el poder final. Me he comido el Kamehameha fraterno, tío. Qué mala suerte tengo. Me cheto de nuevo. Venga, Mikhail. Vámonos. Mi morenaza. Vamos. Ah. Cuadradito puro, puro, puro. No. El poder final que te debía. Le hemos enganchado. Mira allá, eh. Mírala con Caulifla. Las dos en Super Saiyan 4. Ese poder, si no recuerdo mal, es el de Giz. El de Giz. Si no recuerdo mal, eh, gente. Buena contra. Agarrón. Ahí está. Un par de tortazos. Y tortazo en el pecho. ¡Tú! Tengo una cara de que salga Jiren de nuevo. Voy a sacar a Vermut cuando salga Jiren. Voy a sacar a Vermut. Acresta al payaso para que le dé una lección. Aquí lo tenemos. Lo tengo preparado ya. A Vermut. Para que Jiren sepa quién manda. En el Tenkaichi 3. En mi casa. Y en el Universo 11 también. Claro que sí. Vamos. Bien. Un buen manejo, eh, Mikhail. Mikhail, Mikhail. Mi preciosa Kale. Venga. Lo tenemos casi. Casi lo tenemos. Vale, Mecheto. La segunda habilidad será detrás de ti. Pues no. Onda explosiva. Bueno, ha sido un pequeño fail. Vamos. Vamos. Y se pira cuando le quedan un par de toques. Mikhail, Mikhail. Ah, le quería hacer un poder. Ahora, primer poder. No le hemos enganchado, tío. Tiene la meditación esa. Venga, cresta. Cresta, cresta, cresta. Enséñale quién manda. Que detrás de ti te he hecho. Tiene la meditación, tío. Es que no le tocamos con la meditación, tío. Tiene un montón de evasiones cuando está chetado, tío. Y no para de chetarse. Es intocable. Esto va a resultar difícil incluso con cresta al payaso, eh. ¡Oh! Madre mía, qué spamero que es, tío. Vas a sufrir lo que no está escrito, Jiren. Vas a sufrir, amiguito. Amiguito. Joder, final, patianda. De parte de cresta al payaso. De parte de cresta al payaso. 17.680. Me he esperado un poquito más, eh. Detrás de ti. Se lo cubre y se lo esquiva todo, tío. El mamadísimo este. Venga, cuadradito, purito, para el marcianito. Mira, lo me ha pillado por detrás, eh. Estaba haciendo un cuadradito puro y me pilla por detrás. Y es que la CPU lo sabe manejar bien. Me cheto. Rafaguita detrás de ti. Ah, no tengo ningún punto de habilidad. Yo pensaba que sí. Otra vez el power ese, tío. Cómo le gusta. Cómo le gusta hacerlo. Y se pira de nuevo. ¿De qué va la CPU? ¿Se cree que me puede ganar así o qué? ¿Se cree que puede hacerlo? ¿Se cree de verdad que puede hacerlo? ¿Se cree que no voy a consentir? Goten, lo siento, pero... Al carrer. Sí, al carrer. Con golpe en el estómago. Pobre niño sin mangas. Pobre niño sin mangas. Espera, aquí anda. Primer poder. Se cubre, ¿sabes? Venga, pasión ahí. A volar juntitos. Anda, marcianito. Que me estás causando muchos, pero muchos problemas. Demasiados, creo yo. Demasiados. Ga. Ga. No, tío. Ah, huye. 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 Me sigue. Segundo poder. Ahora sí. Se la esquiva y me tira ese, tío. Es que es un maligno, tío. Está jugando muy bien la CPU con Jiren. Me está gustando, tío. Me está dando un poco de rabia. Porque es un espamero. Me pierde solo con eso. Y se pira porque se va a ir a continuación. Ah, no se va, pero yo sé que se quiere ir. Yo sé que quiere hacerlo detrás de ti. Ahí está, buena enganchada. Cuadradito puro. No te voy a dejar irte. Te tengo con todas las cuerdas ya. Ah, el mapa te ha salvado. La ha salvado el mapa. Ya no te puedes ir porque te queda solamente una barra de vida. Y no la vas a recuperar. Engánchale. Ahí está. Al carrer ya. Vale, gente. Nos queda el vikingo, simplemente. Nos queda Sidra. Así que lo tenemos todo hecho ya. No creo que Sidra de tanta guerra como Jiren. Espero que no. Porque si no vaya a tela. Si no vaya a tela. Aunque bueno, cuidado que estamos contra un dios de la destrucción también. Vale, bien cubierto. Está spameando bastantes poderes, por eso. Tenemos que ir al loro. Cuadradito. Míralo, se quita vida. No quiere que el payaso le dé por detrás. Es normal. Yo tampoco lo querría. Y venga, seguimos. Vamos cuadradito. Cuadradito, purito para el vikingo. Buena evasión. Está jugando bien la CPU también. Cuidado, eh. Cuidado que está haciendo bastantes evasiones y bastantes cosas interesantes. No llega al nivel de Jiren. No lo hace mal, no lo hace mal. La CPU lo maneja bien también. Segundo. Oh, le quería hacer el segundo poder. Ahora, para ti. Segundo poder. Vale, se lo ha comido con papas. Y voy a cambiar de personaje. Estoy jugando mucho con cresta. Voy a sacar... A Mikhail. A Mikhail en Super Saiyajin 4. Vale, venga. Vamos a ver, Mikhail. Si podemos con el vikingo. Vamos a ver si podemos con el vikingo. Cuadradito para el vikingo. Ahí está. Cuadradito, purito, mágico. Buena. Venga, vamos. Venga. Bien. Bien. Y ahora espérate que el poder final te lo llevas, eh. Venga, ahí. Buena enganchada. Vamos a ver a Kaulifra en Super Saiyajin 4. Venga. Ahí está. Las dos féminas. Como tiene que ser. No te podrás quejar, vikingo. No te podrás quejar. Estás bien rodeado, por lo menos. Estás bien rodeado. Te tocan para zumbarte. Para... Para darte candela. Pero bueno, por lo menos te tocan. Vamos. Vale. Tienes cinco... Bueno, cuatro y pico de vida. Cuatro barras y pico de vida. Cuatro y media. Le podemos ganar, eh. Le podemos ganar con Kaulifra. Con Kaulifra, perdón. Con mi Kayle. Perdón, Kayle. Me confundo. Me confundo. Estoy recién levantado casi. ¡Uh! Le sigue. Le seguía el poder. Qué bonito ha sido eso. No me lo esperaba. Tiene complejo de poder final de Cellboother. El segundo poder de Kayle en Super Saiyan 4. Vamos. Venga. No me salen las evasiones, tío. No me salen las evasiones. Buena. Quita vida, eh. La CPU está jugando de forma un poco agresiva. Y más para un tipo que está recién levantado y lleva haciendo un vídeo una hora y pico, por lo menos. Bueno, no sé lo que llevo, pero este vídeo tiene pinta de que va a ser largo. Nunca calculo el tiempo, pero... Sí, yo creo que por lo menos 60 minutos llevo ya comentando. O si no, 50 y pico. ¡Senior Jota! ¿Por qué nunca calcular el tiempo? ¿Por qué no? La verdad es que... Me da igual lo que dure un vídeo. Me da exactamente igual. Buen golpe perfecto. Siempre duran entre 20 y 40 minutos, en verdad. Pero lo normal son que duren 28 o 29. Siempre duran lo mismo, más o menos mis vídeos. Aunque, bueno, últimamente dura un poquito. Lo de forma inicial versus forma final, con la ISO de Dragon Ball AF V4, dura un poco. Más que nada porque me mandan al carré con mucha facilidad. Esa ISO es maligna, gente. Esa ISO es tóxica. Al carré vikingo. Al carré vikingo. Ahí está. Al carré KO. Mira la Miquel. Qué vergonzosa es. Qué puritana. Miquel. Cómo se tapa la cara. Mira, mira. Qué cosa más grande. Qué cosa más bonita. Pues nada, gente. Dejo el mando encima de la mesa. Y nada, batalla facilita. Pero Jiren ha puesto las cosas muy difíciles al final. Es fácil, pero difícil. Señor Jota, no entender. Yo tampoco. Bueno, gente. Ha sido una batalla bastante fácil. Pero dentro de lo fácil ha sido un poco chunga porque estaba Jiren. Miquel. 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 Gracias por ver el video.